Sé que hacer para hacer el aire que va a tu alrededor Es el cumpleaños de Maffer Luna, pero aquí no podemos traer tortita Pero hemos traído nuestras cucharitas para estar preparados aquí Porque esperemos que tenga tortita Pero igual nosotros lo hemos traído, mire este lindo peluchito Porque vamos a festejar a nuestra amiga Maffer Ya voy a tocar la portita, a ver, vamos a ver el timbro por aquí ¿Quién me ayuda? Otro más, otro más, otro más, otro más, para que sepa que somos nosotros La misma seré la mami, molesta, no, no sale, no sale, no sale Oh oh, no hay nadie Oh oh Otra, otra Ya voy Ahí está, ahí está, ahí está Sorpresa ¡Pelicumpleaños! Hola Maffer ¿Cómo está? A ver Miren que no hemos traído torta Es que justamente por eso era, pues miren, solo nos trajimos tortita Hemos traído cucharita Pero le hemos traído este tal Le traían otra torta, a ellos no le dejaban entrar Pero le trajimos un peluchito para la niña Maffer Pero sí le trajimos una tortita, a ver, aquí está ya Gracias por venir Bien preparados ustedes, ¿no? Vamos a comer torta, vamos a comer torta Vamos que la gente nos está esperando Vamos ¿Cómo se siente aquí con un añito más de vida acá? Aunque, aunque como dice Maffer, un año menos No, 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 lo que quiere decir un año más de vida o menos de existencia No me siento feliz, muy feliz Mira cómo le trajimos uno para que la acompañe y para que vuelva Es que está precioso Ah, para la torta Yo le cantaba, ahora de mañana le deciste Queremos que haga la torta Queremos que haga la torta Queremos que la noche queremos comer torta Quiero decir que la noche queremos comer torta Bueno, entonces vamos a cantar el cumpleaños Y mismo con la torta, pues Claro ¿Qué cumpleaños de tía? ¿Me entendieron? ¡Clarito lo digo! Tía no Ella sabe que la queremos muchísimo Que le respetamos también Y lo único que le deseo es que tenga muchas bendiciones cada día de su vida Y éxitos siempre, siempre en todos los proyectos que emprenda ¡Clarito lo digo! 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 Un, dos, dos, tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños mafe! ¡Cumpleaños feliz! Papá para papá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mape. Happy birthday to you. ¡Bravo! Qué sople, qué sople. El deseo, el deseo. Doble deseo. Este es por el 2 y este por el 5. Ya. Para mí, y esto parece. Acuérdense que ya no puede comer tonta. No puede comer. Sí puedo, hoy día. Hoy día sí puedo. ¡Ché! 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 Hay que llamar a Casey. ¿Está a dieta? No, no, no. ¡Está a dieta! ¡Ah! ¡Bes! Ahí estamos, de 5.000 metros, a la fechar. ¡Gracias! ¡Gracias!